Ok, compadre, vamos a enviar más de los temas para los novios esta noche, para la familia Barrón que está de fiesta, para Antonio Barrón y Felipe Barrón, todos los Barrón de aquí del refugio, una raza pesada como de... ¡Avanzamos! Pero para el baile primero. ¡Avanzamos rápidamente! Ya esto dice, compadre. Vengo a pasearme por estas calles, a ver si encuentro la que amo yo. Me enamoré de su lindo tallo, y en esta calle se me perdió. Yo voy a darles la mejor seña, por si un amigo la llega a ver. Es delgadita, alta y ciegueña, la mera dueña de mi querer. Es una de un lunar, que enamora al mirar, y se me ve al andar, con gran vigor. Su boca de cora, adórmese al besar, para ella de guardar, todo mi amor. Yo soy norteño, yo soy del valle, pa' que me niego si es la verdad. Porque la ruta que a mí me cae, mientras no hay, mi pecho va. Vengo a pasearme por estas calles, a ver si encuentro la que amo yo. Me enamoré de su lindo tallo, y en esta calle se me perdió. Es una de un lunar, que enamora al mirar, y se me ve al andar, con gran vigor. Su boca de cora, adórmese al besar, para ella de guardar, todo mi amor. Su boca de cora, adórmese al besar, para ella de guardar, todo mi amor.